Oh 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 oh, Caillou, como te atreves a portarte mal en Burger King. Gracias a ti, estamos atrapados en el ascensor. Destruiste los botones. Caillou es castigado. Episodio final de la temporada 1. Caillou y Fermín fuman en la escuela, castigados. Solicitado por, Edward de Guanimater 2001. Advertencia, por favor, no fumen cigarrillos. Fumar te da cáncer en los pulmones y te mata. Hola, buenos días. Hoy vamos a hacer tarea de sociales. Saquen sus carpetas. Señora Martin, no quiero hacer la tarea. Quiero ir al cine a ver elementos. No, no vamos al cine a ver elementos, vamos a hacer tarea de ciencias sociales. Por favor, saca tu carpeta. Ok. Ahora los voy a dictar. Como título pongan, la historia. Les digo de vuelta, la historia. Punto 1 pongan, ¿qué es la historia? Les digo de nuevo, ¿qué es la historia? Caillou. Cuando es la hora del recreo, vamos a fumar cigarrillos. Jajajajaja. Entendido. Jajajajajajaja. Ya es hora del recreo. Ahora fumamos. Jajajajajaja. Caillou y Fermín fumaron en todo el salón. Cuando termino el recreo. Caillou y Fermín, no puedo creer que fumaron cigarrillos en todo el salón Eso es todo, vayan los dos a la oficina del director ahora mismo Cuando Caillou y Fermín entraron a la oficina del director Hola Caillou y Fermín, ¿qué pasa? Fumamos con Caillou en todo el salón de la escuela Caillou y Fermín, ¿cómo se atreven a fumar cigarrillos en la escuela? Saben que fumar menores de 18 años es ilegal en Argentina Eso es todo, los dos están expulsados Voy a llamar a sus padres Kaiju Kaiju 4728 décadas. Vete a tu habitación ya, querere. Gua 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 Washington gua. En la casa de Fermín. Oh 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 oh. Fermín, no puedo creer que fumaste esos malditos cigarrillos en la escuela con caillú. Eso es todo, estás castigado por 1264562831644612831 años. Vete a tu habitación a dormir. Gua 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 gua.